¡Fredigo! ¡Renero! Buenas tardes para todos Estas sonido, ¡Vamos a maldita 3! Lailar, lairá, 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 lairá Con el cielo en las garepas, mi fuelle quiere bailar Él les tira las arrugas, no lo puedo sujetar Él les tira las arrugas, no lo puedo sujetar Con galletano se lucir, cuando se ponía a tocar En medio del aguacero, levanta el polvaredal En medio del aguacero, levanta el polvaredal Esta zamba del fuellista, sobre la quiera bailar El que toca, nunca baila, me dijo el paño sola El que toca, nunca baila, me dijo el paño sola ¡Gracias a mí, te lo veo! ¡Vamos, palo de cerca! ¡Séñate! ¡A ver! En la isla, tía, hallaré, zampa junto al fogón Cerca del margarro, porque le haces sombra en mi corazón ¡A ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No veo esas palmitas en esa mesa, eh! ¡Quiero las manos de todo esto, eh! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! Chalarán tus ojos con mi pañuelo ¿Qué dices? ¡A ver! ¡Y en tus... ¡Se miran! ¡Voy a mafita anoche! Los mundos de ella brillan por la luna se esconde en la vida ya no hay ninguna ya no hay ninguna ya no hay ninguna ¡Vamos, tíos, felicidades! ¡Voy a mafita anoche! ¡Acha la minisuelte! ¡¿Qué dices?! ¡Es un reto, eh! ¡Voy a mafita anoche! ¡Voy a mafita anoche! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Voy a mafita anoche! ¡Voy a mafita anoche! ¡Y en tus... Gracias.